Os voy a explicar un truco de cómo hacer unas albóndigas riquísimas y muy jugosas. Vamos a añadirles una manzana rallada. Primero pelamos la manzana. Como podéis ver, la carne ya la he sazonado con un poquito de perejil, un poquito de ajo, sal y pimienta. Y ahora pelamos la manzana. Y le añadiremos un trocito de manzana rallada. También podríais añadirle una rebanada de pan mojada en leche. Le voy a añadir la manzana. Y lo mezclo bien. Para formar las bolitas de las albóndigas podéis o enharinarlas o si preferís hacerlas un poquito más ligeras, os untáis las manos con aceite. Y así no se os pegará la carne. Cogéis una porción y formáis las bolitas. Y no se pega la carne. Yo y yo he hecho las bolitas de la carne. Y yo he hecho un trocito de manzana. Y ya aquí hay tiempo. y no se pega la carne.